Rocío es una distinguida lagunera quien colaboró y dirigió la hermandad educativa ECAT, instituto creada en el 2011, enfocada en la atención de niños pertenecientes a familias de escasos recursos económicos, brindando educación de calidad a través de la transformación del modelo educativo estándar. Que el ECAT y cualquier asociación civil que esté enfocada a la educación es muy buena opción para que todos apoyemos. Hoy en día son 287 niños, niñas y jóvenes quienes reciben educación de calidad por medio de un programa integral, complementando su desarrollo a través del horario extendido, educación bilingüe y alimentaria. Hay psicólogas, doctores, infinidad de gente, administradores. Por ello, Rocío García es ciudadana del año en Coahuila.